hola bueno qué tal estamos acá volviendo a los vivos que hacíamos de mario plena bueno pero ahora para contarte que este viernes este viernes 12 de mayo vamos a estar ahí en la galería de london ahí en la casa de catalina brindando un show un show entre amigos como digo yo no es una cosa especial ni nada este el motivo capaz que era anteriormente a mi cumpleaños pero bueno ahora estamos en otra etapa y bueno es una reunión es una reunión mucha música charlas sociabilidad y bueno y van a estar también este ayudándome o si se quiere este como invitados algunos colegas ellos invitados no unos cuantos cabrilla varga ribera jorge siervesta que jorge bon gustavo revetria este hay un montón este joan andrés vamos a ver qué pasa y es este viernes 20 30 21 horas que ahí este damos comienzo a esa esa linda reunión que vamos a tener y con muchos amigos que van a ir y eso este vamos a estar allí alegrándolos un poquito con música con temas con onda con buen servicio gastronómico que hay allí en la galería de london en entrepiso que tenés ahí la entrada por paraguay ahí al costado ahí 14 25 creo que es la dirección si mal no recuerdo este que es ahí la galería de london ustedes saben que está en 18 10 70 pero estás en ese horario quizás se quizás y sin quizás se ingrese por allí por la calle paraguay centro de piso art gallery subís y enseguida estamos allí amenizando lo que va a ser este viernes 12 un encuentro entre amigos y bueno vamos arriba vamos a pasar este buena música a la mano el amigo siervesta que el de jorge bon y bueno los espero allí no me falles anda lo vas a pasar bien este es un ratito que lo vamos a pasar cómodamente allí en galería de london es un ratito que le asula a esos rosac i Crus vamos a pasar vamos a pasar